Eduardo Yáñez y su hijo dejaron de hablarse en 2017, tras polémicas declaraciones. Desde hace varios años, Eduardo Yáñez y su hijo, Eduardo Yáñez Medina, nacido de su matrimonio con Norma García en 1987, no se hablan. El motivo es las controversiales declaraciones que dio el joven en contra de su padre. En su momento, Eduardo Yáñez Jr. Acusó al actor de ser un drogadicto, abusador de mujeres y racista. Estos señalamientos fueron negados por la celebridad, quien aseguró que su hijo estaba resentido con él. Según el protagonista de novelas, consintió a su hijo a tal punto que lo convirtió en un junior. En cuanto quiso ponerle límites para que cambiara su forma de ser, su vástago decidió alejarse de él y despotricar en su contra. A raíz de este conflicto, ambos se han mantenido distantes y siguen sin hablarse, a pesar de que el famoso cuidó de su hijo desde que tenía 15 años, poco después de su divorcio con Norma García. Eduardo Yáñez descarta reconciliación con su hijo. En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, Eduardo Yáñez se sinceró y admitió que, pese a extrañar a su hijo, ve poco probable una reconciliación con él, ya que no le habla ni tampoco le ha permitido conocer a su nieto. Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere, expresó. El histrión mencionó que siempre intentó tener una relación sana con su hijo. Sin embargo, se cansó de que lo atacara todo el tiempo, principalmente tras intentar ponerle límites, al tiempo yo me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento, indicó. A pesar de todo, no pudo evitar compartir el dolor que siente ante esta situación, pues reconoció que extraña a su hijo, a quien llegó a considerar como su mejor amigo. ¿Qué se sabe del hijo de Eduardo Yáñez? Eduardo Yáñez Jr. No es una figura pública, por lo que no se sabe mucho de su vida. Por lo poco que se conoce, el hijo del histrión se volvió padre de un niño a inicios de la pandemia por COVID-19. En sus redes sociales, se define como un hombre de negocios y poeta. En una entrevista, Eduardo Yáñez mencionó que, tras su divorcio de Norma García, habían pactado que ella tendría la custodia de su hijo. Sin embargo, el hoy hombre de 34 años, quien en esa época tenía 15, quiso vivir con su padre, quien lo aceptó y ambos se establecieron por un tiempo en Los Ángeles. En 2017, Yáñez Jr. reconoció que había sustraído dinero de la cuenta de su papá cuando tenía 15, y lo justificó por el alto costo de la vida en esa ciudad estadounidense. Se ha dicho que la resquebrajada relación con su papá fue resultado de una situación de dinero. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Buffet Otebel para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!